ah ella le quería preguntar que no sé si habían visto que hay unos wendy's que y ya están dejando de servir hamburguesas yo te voy a decir que aquí quise quise buscar hamburguesas y no habian cuatro ajá, que no hay carne que la manera de la fabrica se esta enfermando ayer anduvo buscando hamburguesas aunque Dito dice que son diabólicas pero anduvo buscando y no habian no digan eso que hicieron no 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 que son diabólicas que son diabólicas no digan los felios la sana peota de maitro hoy estaba viendo a marta y mcfly que son diabólicas los hamburguesas no sé pues en las calientas en el juego el juego del diabo jajajaja y juegues aquí va a tocar 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 demonio cam demonio demba eres un genio buscan un best nivel 1 el del teseya demba detrás de esa piedra ah ah allá abajo están los huecam por dentro yo aquí abajo están flo te vendes con miedo cambra? es una chat con la que está andando donde dije yo que parecía que es toda roja y que tiene una cara del diablo juela man, es la distruta de culero juela la carepacheco le dices jajajaja de culero oye el primo, oye el primo, para eso es bueno la gran carepacheco a lobo que basura man que bonita se mira aquí están a la orilla ellos ellos aquí están a la orilla mira el piromaniaco ya lo volvieron a meter no lobo es de que les caigamos si es de que les caigamos el piromaniaco ahi van subiendo ahi van subiendo pantalla mas basura y es el pequeño ya lo vi no lo sacaste no voy a jugar con la jerboa cayo uno uy tengo la llama oye no lo hay ellos eran pequeños oye Ah, osea que en el... en los otros era... Tío, a la derecha, detrás de esa piedra, a la derecha, detrás de esa piedra. Esa piedra es justo enfrente, justo enfrente que tenés a tu izquierda. Bien. ¿Hay otro? El lobo, el pinche limón me mató, men. El fuego mató al lobo. El fire fue... Andon fue... Máveno, máveno. No me ganaron aquí el basura. Ando un bus y... Fue en la caja de plomo, madre. Es que a la derecha va a venir una, loco. Seguí acampando, por la puta. Uy, le hice la ejecución. Uy, madre. Aquí arriba. Aquí arriba están. No. Así que ese basura, men. Me lo quitaron. Y ese tío. Ay, ay, ay. Uh, 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 uh. Pone Nuk, tío. Wow, mataron el tío. Mira a mí primero, a mí primero, a mí primero. Mira con cuál lo bajé Nuk, con... Con la Scorpion. Jajaja. 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 En el sur. No nos ven. Jajaja. 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 No tengo nada de ves. Nada, ya. Jajaja. Jajaja. que raro no me quito vida a vos te pegó tío a vos te pegó esa mierda me pegó pero no me quito vida como mierda solo medio chifló que tenes mira de que tenes tío de 3 de 3 no os hago veis aquí le llevo una tío cabrón aquí le dejo una adecuada no por andar viendo el mapa me mataron porque p*** viene a ponerse ahí a dispararse en esa mierda no anda ni el silenciador allá está menudo en el sur en el sur hijo de p*** solo quedan ellos dos si tengo que adelantar un poquito voy a adelantar un poquito fíjense ustedes arriba nooo este p*** p*** se pone ahí enfrente de mi a la piedra le vas a pegar ahí a rifle ya a rifle a rifle regular neto lobo donde están donde están lobo decime ahí abajo de vos como si abajo tuyo abajo tuyo abajo tuyo si pero hay bastantes abajo hay bastantes abajo mira ahorita va a tirar ahorita va a tirar la granada nooo hay esa mierda del gas si funciona en el mapa de chiflón pequeño ahí fue la ultima la que lo vi p*** ahí fue la gran p*** me mataron en medio abajo anda de boca voy para abajo voy para abajo a la izquierda ya se murió neto nooo ayúdenle neto ayúdenle neto noo allá va le p*** dios tengo otro aquí ahí está en el noreste 3 me cayeron ahí y 3 del mismo color los culeros vamos de para arriba capo ahí donde vas estás aquí está donde estoy yo ahí quiero recargar tomela solo uno queda allá está el hijo p*** en el 30 la piedra aquí detrás de la piedra voy yo voy yo aleja en el 30 や show la vida no venga ven 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 La fama y la fal, las dos estoy notando de sacar dorada. Buenalo, de los mejores pollitos, han sido de los mejores? De los mejores pollitos, han sido de los mejores pollitos, han sido de los mejores pollitos. Esta es basura, meh. Alegre mío. Si así como dibujara Guarapochino. Vamos a Guarapochino. Este lobo. Esa mierda. Esa pasión por el dibujo. El goku gordo que hace el lobo. Toma.